Me siento viejo, agotado y muy cansado Mi triste vida ha sido puro sufrir Entre mentiras, penas y entre desengaños Se van gastando mis años en mi existir Yo ya quisiera que mi Dios me recogiera Y así quitarme ya de tanto padecer Y que se quede en mi mente ese recuerdo De la mujer que si me supo comprender Tan solo penas, desgracias y malos tratos Lo que he vivido en este mundo tan cruel Yo ya quisiera que mi Dios me recogiera Y así quitarme ya de tanto padecer A ver mi esposa también mis hijos queridos Perdón les pido por no haber sido el mejor Cuiden sus hijos si quieran mucho a su esposa Que desde el cielo les daré mi bendición Tan solo penas, desgracias y malos tratos Lo que he vivido en este mundo tan cruel Yo ya quisiera que mi Dios me recogiera Y así quitarme ya de tanto padecer